Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigo son No te confíes de nadie que el más amigo Y que mi socio en la USA no se me tuerza, salga faltón Allá se compra, se vende y se mete la mercancía por mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplón Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigo son No te confíes de nadie que el más amigo te da traición